Buenas tardes, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, casa abierta a todos los amantes de la cultura y hoy veo varias caras que para mí son nuevas, no sé si han estado por aquí alguna vez, para mí son nuevas esta vez, o sea que entonces voy a soltar un poquitín toda la historia para que sepamos dónde nos encontramos. El Centro Asturiano de Madrid, que es la casa más antigua de todas las casas regionales de España, de las que están dispersas por el mundo, tiene 142 años, eso fue el día 2 de octubre de 2022, ya estamos gastando tiempo de los 143 años, es una casa abierta a la cultura, donde todo el mundo que quiera, bueno, recordar cosas que seguramente ya las sabe, pero también con el tiempo se van aburriendo, no viene mal de vez en cuando acudir a estos actos para refrescar un poco la memoria. Aquí hay actos muy interesantes, muy interesantes, y personas que están por aquí sentadas han participado, han tomado parte en esos magníficos actos que ofrece esta casa, que por ser la entidad, entidad privada que más actos organiza al año en España. Se dice pronto, pero eso sí. Vamos, es una casa que tiene muchos años, pero no es vieja, es una casa activa, muy actual, muy actual, y de eso se han encargado unas sucesivas justas directivas que han pasado por aquí, que han dejado su esfuerzo, su trabajo, porque ganar dinero no ganamos. Aquí el que quiere ser directivo es por amor al arte, al arte de ser asturiano o amante de Asturias, porque algunos directivos no son asturianos, no son nacidos en Asturias, pero son auténticos amigos de Asturias. Y bueno, naturalmente, es una casa que unido de los socios, quiere decirse que todo el que quiera ser socio, nosotros no cerramos la puerta, al contrario, se las abrimos de par en par, porque esta casa, que solamente esto, el edificio, ya cuesta un dinero el mantenimiento, pero tenemos una finca en el kilómetro 25 de la carretera de Extremadura, nada más cruzada del puente de Río Guadarrama a la derecha, hay una carreterilla, que son dos kilómetros, y ahí hay una finca, una finca que tiene 17 hectáreas largas, donde hay mucha actividad deportiva y también cultural, sobre todo en los meses de verano. La finca es una parte de esto, porque hay quien cree en aquellos otros socios, otro centro asturiano, no, 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 es la finca de este centro. Y bueno, pues nada, naturalmente, que bienvenidos, y hoy, hoy tenemos la presentación de un libro, que ahora lo pondré ahí para que se vea. El autor es don Alejandro López Álvarez. Es este señor que está aquí a mi izquierda, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid. El título es Las sillas de mano y los hielos de la hermandad del refugio de Madrid. La hermandad del refugio la tenemos aquí cerquita, en la calle, la corredera baja de San Pablo, en el número 16. Está dentro del edificio en el que se encuentra la iglesia que fue de San Antonio de los Portugueses, ahora es San Antonio de los Alemanes. Y es una joya, el que no la conozca, de verdad, que se dé una huerta, porque es una joya, es una auténtica joya. Y bueno, la hermandad del refugio ahí tiene, ahora a estas horas, a estas horas sí, hay una gran cola para entrar a matar el hambre, la necesidad que tenemos los humanos, porque nos hemos acostumbrado a comer y sin comer no vivimos, no sabemos vivir. Y ahí se están dando todos los días entre 200 y 300 cenas. Y lo hace esta maravillosa hermandad. Yo les conocía, vamos a ver, porque yo tuve ahí en el colegio, el colegio de la próxima concepción que está regido por las persianas. Que ahora, por cierto, me he enterado que va a cerrar este año. ¿Es así? Ojalá no. Ojalá no. Pues eso lo he ido en alguna parte, que cierra este año. Pues yo ahí tuve contacto con ellos, son unos señores muy entregados a esas obras de caridad, esas magníficas obras de caridad. Bueno, pero hoy no estamos aquí para hablar de la hermandad del refugio, sino del libro que lleva, vuelvo a repetir el título, Las sillas de mano y los silleros de la hermandad del refugio de Mario. Y como lo va a presentar, pasa que el chico es tímido, tiene pocas palabras, hay que tirarle un poquito de la lengua. Pero, sí, anímate, anímate. Por una vez. Se ha dado por aludido si me imagino a su nombre. Luis Antequera. Que el fundador de, precisamente, el fundador del refugio, de la granada del refugio, era Bergantino Antequera. A lo mejor, lo que pasa con tuyo, quizás. Sí, sí, sí. Bueno, tiene la palabra, Luis Antequera. Sí, bueno. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Esteban, abril de Antequera. Lo mismo es su apellido que el lugar del que provenía, ¿no? Que es la preciosa ciudad de Antequera. También, ya que va, te consejo la cosa, una ciudad digna de visitarse, porque es maravillosa. Una de las ciudades más antiguas de España, data del Neolítico, están ahí los famosos Dólmenes, y luego ahí están las Huelvas de Menga, y hay ruinas romanas, ruinas árabes. Aquí es uno de los grandes tesoros de España absolutamente desconocidos. Pero no estamos aquí para hablar de la ciudad que me da apellido, sino para hablar de Alejandro López Álvarez, que nos trae un interesantísimo libro del que vamos a hablar en esta ocasión. A mí me toca presentar al escritor, presentar al autor. El autor es, como ya se ha dicho, doctor en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis que dirigió José Martínez Millán, titulada ya entonces Poder, lujo y conflicto, coches, carrozas y sillas de mano en la corte de los austrias. Es decir, que estamos hablando de un verdadero especialista en el tema. Lleva más de 20 años con él, ha escrito lo indecible. A mí me llama la atención poderosísima que se pueda escribir tanto sobre un tema tan concreto y en apariencia pequeñito, al lado de lo que es la gran historia. Pues es impresionante la cantidad de palabras, de líneas que ha dedicado Alejandro López Álvarez al tema, lo que me da pie a calificarle como el máximo especialista del mundo en este tema. Parece mentira, pero así es, es el gran especialista del mundo en todo lo que se refiere a sillas, carruajes, carrozas y particularmente en el ámbito español. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es también profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Cardenal Cisneros. En 1993 gana el premio Ciudad de Béjar, con un trabajo titulado Ideología, Control Social y Conflicto en el Antiguo Régimen, el derecho de patronato de la Casa Ducal sobre la procesión del Corpus Christi de Béjar. Y en junio de 1996 entra a formar parte del Centro de Estudios Béjarano, con el discurso, fíjense ustedes qué título elocuente, Huesos y Olores Santos en el Béjar del siglo XVII. Esta ciudad en la que aparentemente hay muchos beatos, venerables, santos, efectivamente tantos como no cabría esperar en una ciudad tan pequeñita. El libro que hoy nos trae Alejandro López Álvarez se titula Las sillas de mano y los silleteros de la hermandad del refugio de Madrid. Caridad, espectáculo y trabajo entre los siglos XVII y XIX. Un título para no olvidar. Es uno más, como he dicho, de los muchos trabajos que ha dedicado Alejandro al tema. Evidentemente está claro que la primera función que llevan a cabo estas sillas de las que vamos a hablar, pues es una función de transporte, lógicamente. Pero un transporte que entonces estaba limitado a una clase social muy concreta, como lo vemos en la actualidad, que todo el mundo tiene acceso a cualquier medio de transporte. Eran muy pocos entonces los que podían permitirse el lujo de tener algún tipo de transporte. Junto a esta finalidad inicial de lo que es el transporte físico, hay una segunda finalidad en estos objetos que analiza y estudia Alejandro, que también se aparece inmediatamente. Es la finalidad de la ostentación. Es decir, se trata efectivamente, ya lo van a ver ustedes, de unos carros, unas sillas que son realmente magníficas y que dan cuenta del poder y del estatus que posee la persona que a su vez posee estos medios. Pero es que en el caso concreto de estas sillas de la hermandad del refugio de Madrid, se da una tercera finalidad que sí es propia y exclusiva de estas sillas, o por lo menos, si no, exclusiva, casi exclusiva, que es la función de la caridad. Junto a la función de trasladar, de transportar a su dueño, se da una función caritativa muy clara, que es la de trasladar los enfermos al hospital. Cosa que hacían ya los componentes de esta hermandad del refugio con estas sillas de las que se valían. Pero, esto dicho así, estaríamos hablando de las ambulancias de la época. Y sin embargo, tiene muy poquito que ver con lo que sería hoy día una ambulancia. Porque ni los enfermos son lo mismo que son ahora, ni los hospitales son lo mismo que son ahora. ¿A qué clase de enfermos nos estamos refiriendo? ¿De qué enfermos hablamos? No de cualquier enfermo. En las épocas que analiza Alejandro, es decir, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, los enfermos se tratan en su casa. Todas aquellas personas que tienen suficientes medios, que pertenecen, digamos, a la clase media o a las clases más favorecidas, son atendidas en su casa. Mueren en su casa. Reciben los últimos auxilios en su casa. No existen los hospitales como los vemos hoy. Esos enormes edificios llenos de enfermos que llamaba ese personaje de la película Aterriza como puedas. Eso no existía entonces. Los enfermos de los que hablamos, aquellos que eran trasladados con estas sillas, eran enfermos de una condición social muy baja. Estamos hablando realmente de mendigos. Estamos hablando de vagabundos. Estamos hablando de mujeres, de madres solteras. Estamos hablando de viudas que se quedan en la auténtica indigencia. Estamos hablando incluso de los peregrinos, que hoy día serían los turistas y que llegaban a las ciudades y no tenían donde acomodarse, donde alojarse. Estos son los enfermos de los que hablamos, los que trasladaban en estas sillas de la hermandad del refugio. Pero si estos son los enfermos de los que estamos hablando, tampoco cuando hablamos de los hospitales estamos hablando de la misma cosa. Los hospitales de la época que se analiza no tienen nada que ver con los que hoy día contemplamos. Hospital viene de la raíz latina hospes. Hospes es el que acoge, el que da acogida. Por lo tanto, el anfitrión. El hospital de estas épocas de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y hasta el XIX, es sólo un lugar de acogida. Un lugar de acogida, nada más. Un lugar donde se daba básicamente techo, cama compartida en muchas ocasiones, un mendrugo de pan y un vaso de agua a quien no tenía nada de esto. Que eran verdaderos ejércitos en las ciudades. También en Madrid. Podemos hablar a lo mejor de un 30% de la población que vivía en estas condiciones. A estas personas atendían los hospitales. Hospitales como sinónimo de hostal. Algunos de estos hospitales, no todos, algunos, probablemente ni siquiera la mayoría, tenían una enfermería. Donde se atendía también las heridas y enfermedades de estas personas que eran acogidas. Y de esas enfermerías es de donde vienen los actuales hospitales. Para que vayamos quitándonos un poquito ideas preconcebidas, lugares comunes, que tenemos los que sólo tenemos 40, 50, 60 años de vida, en estas enfermerías se podían llevar a cabo incluso intervenciones de tipo quirúrgico. Esas intervenciones que se podían llevar a cabo entonces. Pero eran unas intervenciones que no las llevaban a cabo los médicos. Los médicos tenían por menos practicar la cirugía. Para ellos era algo completamente ordinario, completamente inconcebible. La cirugía de la época la llevaban a cabo los barberos. Las mismas personas que nos quitaban las callosidades, que quitaban las callosidades a aquellas personas que les cortaban las uñas de los pies, que les afeitaban la barba, que les cortaban el pelo, son los que llevaban a cabo intervenciones quirúrgicas, tipo amputaciones, tipo torniquetes. La primera titulación que se da de medicina y cirugía conjuntamente se da en el año 1728 y lo da una institución que es española, el Colegio de Practicantes de Cádiz. Una vez y como tantas, España a la vanguardia de la historia, España a la vanguardia de la ciencia. No fue fácil dar el paso de asimilar la medicina a la cirugía. Y he hecho este pequeño discurso de presentación, nada más que de presentación, pues no voy a terminar de presentar a mi autor y amigo ya, desde hace un rato, un buen amigo ya, con la obra que le precede, y que van a ver ustedes, que le convierte, como he dicho al principio, en un auténtico especialista del tema. Libros, son muchos, yo he separado dos. Poder, lujo y conflicto en la corte de los Austrias. Coches, carrozas y sillas de mano, 1550-1700. Esto nos coloca en el periodo del Renacimiento y del Barroco. Ideología, control social y conflicto en el antiguo régimen. El derecho de patronato de la casa local sobre la procesión del Corpus Christi de Béjar, con la que nuestro autor entra a formar parte del Centro de Estudios Béjaranos. Y artículos múltiples, y además de una longitud bien considerable. Alguno de ellos supera las 100 páginas, con lo cual, más que de un artículo, estamos realmente hablando de un libro. Yo he separado entre los muchos que tiene estos cuatro. Algunas notas sobre la ronda de pan y huevo de Luis Tristán, 1624, y su copia anónima, 1660. Las caballerizas reales y las fiestas de toros en el siglo XVII, protagonistas, organización y decadencia durante el reino de Carlos II, publicada en la revista de Estudios Taurinos, como no podía ser de otra manera, y con 110 páginas de longitud, para que se hagan ustedes una idea de la entidad del artículo. Coches, carrozas y sillas de mano en la monarquía de los Austrias, entre 1600 y 1700. Y el uso de los carruajes representados en la comedia de Tirso, coches, literas y sillas de manos. Como ven ustedes, estamos ante un auténtico especialista. Y para darle la bienvenida, nada mejor que un aplauso de hospitalidad. Bueno, yo no sé si me hace falta esto o no, porque yo suelo gritar. Tengo la costumbre de gritar todos los días. Mañana casi tarde. Bueno, primero, muchísimas gracias. Me siento muy orgulloso y muy agradecido de estar en el Centro Estudiano, que es una institución añeja de algo, como hemos dicho. No poa cosa. Y además, me siento personalmente bastante agradecido, como digo, porque yo no tengo ninguna vinculación con Asturias, pero el hecho de llevar años estudiando a los silleteros de refugio, que eran en buena parte asturianos, pues me ha hecho, me ha suscitado tanta curiosidad y tanto interés que voy a pedir igual algún día que me hará el miedo, ¿no? Pero esto un poquito después. Acto seguido, también quiero agradecer a la hermandad del refugio, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en un par de varios de sus miembros, que además son muy significativos, no lo quiero señalar, pero están aquí entre nosotros. La institución de refugio es más añeja todavía que la Casa de Asturias. Es una institución que tiene más de 400 años y con ello probablemente sea la institución más antigua de Madrid. Sobre el refugio se pueden decir muchas cosas y mucha gente más preparada que yo ya lo ha dicho. Hay un libro clásico que escribió el canadiense Callahan hace ya 40 años y cuando se cumplieron los 400 años de la institución se publicaron varios libros muy interesantes, estudios miceláneos sobre la institución, lo que había hecho algo en su historia. No dejan de aparecer de vez en cuando en la literatura especializada trabajó sobre la hermandad del refugio, que tiene una colección de arte muy buena, que tiene unos edificios muy interesantes para visitar, la iglesia a la que mencionabas antes, San Antonio de los Alemanes, que además se ha hecho bastante interés, bastante esfuerzo en los últimos tiempos por exponer este patrimonio y que tiene, y esto lo que me interesa a mí lógicamente, un archivo verdaderamente fantástico, uno de los mejores archivos de esta índole que puede haber en todo el país. Y me atrevo a decir que incluso fuera, además de la labor asistencial que la institución hace desde 1615 hasta ahora todavía, que no solamente consiste en la alimentación, ha consistido en muchas cosas. Porque el refugio, como institución, como hermandad de índole religiosa propia del antiguo régimen, hacía una gran cantidad de actividades. Las más conocidas son tres, eran tres. Era aquella que se decía la ronda de pan y huevo, que se daba a los pobres que estaban en la calle, una pequeña alimento para que sobrevivieran. Otra era las ayudas económicas, que se daba a gente que lo necesitaba. Y, finalmente, el transporte a los enfermos a los hospitales. Con el paso del tiempo, el refugio hizo muchísimas más cosas. Algunas, diríamos, peregrinas, que no lo eran ni mucho de los enfermos en aquel tiempo. Cómo llevar locos a hospitales, que no había hospitales en la capital, en la corte, para gente enferma mentalmente. Lo llevaban a Toledo, a Zaragoza, a Barcelona. O como, por ejemplo, dar baños a gente que les hacía falta también porque en el siglo XIX se puso muy de moda el uso de los baños como forma medicinal. El caso es que la institución, como digo, ha hecho y hace todavía muchísimas, muchísimas cosas que están ahí ocultas, que están ahí inscritas en este archivo maravilloso en el que he tenido oportunidad de trabajar muchos años buscando información. ¿Y dónde me he centrado yo y por qué? Pues en la silla de mano. Y esto, como me ha explicado Luis, tiene que ver con mi investigación anterior, que se inicia hace varias décadas, sobre lo que yo llamé con poco éxito de público y crítico, los carruajes representativos o los vehículos representativos, los coches, la silla de mano y todo este rollo que tú has tenido muy bien a exponer. Y claro, en ese contexto, mi investigación parecía que le faltaba un cierto pie y tuve la suerte, tuve la fortuna de encontrar la documentación del archivo de la hermandad. De manera muy casual, por cierto, de una forma completamente inopinada. Y lo diré, fue a raíz del padre de una antigua economía que me puso en contacto con la hermandad y empecé a trabajar. Y lo que yo descubrí, pues era una cosa, era un mundo realmente fascinante. ¿Por qué? Era un mundo fascinante, primero, porque la documentación del archivo de refugio es realmente descomunal. Esto para empezar. Segundo, es riquísima. Y además, no la había trabajado casi nadie. Bueno, había trabajado con mucha gente, pero el aspecto que yo buscaba, la silla de mano y los silleteros, era un tema absolutamente intocado. Muchas veces he mencionado, pero nadie había escrito más allá de cuatro líneas de compromiso al respecto. Claro, yo que llevo años trabajando sobre los vehículos representativos y muy especialmente con mucho interés sobre quién los manejaba, porque era un tema mucho más difícil de investigar que los propios coches en sí, porque como se puede imaginar, el tipo de personas que trabajaban con ellos, pues no eran precisamente de las clases superiores, pues esto cuando yo vi la cantidad de información que había allí, pues no me lo podía creer. Así que me apresté y durante varios años estaba en ello, a sacar información al respecto. Y una de mis alegrías fue encontrar que una buena parte de los mozos de silla eran asturianos. Yo ya sabía que los asturianos eran mozos de silla de hacía mucho tiempo en una corte en Madrid. Yo lo había tenido oportunidad de investigar en realidad sobre el siglo XVII. Yo había encontrado muchísimos testamentos, por cierto, la mayor parte de ellos en los hospitales madrileños, en lo que los asturianos declaraban ser mozos de silla y estar a punto de morirse, algunos morían, otros no, y decían de dónde eran. Y eran, pues eso, de manera muy, muy sistemática, asturianos y algunos gallegos. Y esto que tenía a mí, la verdad, muy reconcobido, ¿no? Yo estaba muy, muy interesado porque entre mi peripecia vital, pues la verdad es que Asturias no formaba parte de ella, ¿no? Yo había vivido en Alemania muchos años, tenía unos amigos, un amigo leonez, un amigo asturiano, que debatían constantemente acerca de qué era mejor y yo, pues la verdad que contemplaba las discusiones con bastante curiosidad. Tuve la gran falta también de poder acercarme a León y conocer León y empollarme a todos los escritores de lunes, el que mi amigo me dijo, pero con el asturiano no acabé yo nunca de, que sigue trabajando, sigue viviendo en Alemania, porque tú eres un buen amigo, no acabé yo nunca de sacar el partido, ¿no? Entonces yo tenía la experiencia como de deuda con el asturiano. Y claro, cuando yo encontré que mis amadísimos o interesadísimos mozos de silla eran de allí, pues me sobrojuelas. Algo tengo que ir a investigar esto y profundizar más. Y así, y así dicho, y así dicho. Para adelantar un poco acontecimientos, he de reconocer que aunque he encontrado muchos datos, sobre todo las cosas del siglo XIX, algunos de los cuales fallecieron hace, hace poco, bueno, para una persona que estudia historia, hace 100 años, 120, que no es mucho para alguien que está acostumbrado a abrigarse con 300, 400 años, pues la verdad que me ha quedado una curiosidad irreprimible por continuar. Es decir, que este libro, que está recién cocido, pues la verdad que espero que tenga, si el Ministerio nos ayuda a alguna entidad superior, que tenga una continuidad tratando de averiguar qué pasó con aquellos asturianos que dejaron de trabajar en el refugio y por qué. Pero bueno, lo que yo voy, ¿qué es lo que pasaba en el refugio y qué es lo que hacían estos asturianos? Pues lo que hacían básicamente era, lo que yo básicamente, como muy bien ha contado Luis, era transportar el FEMUS. El FEMUS, que habitualmente no hubiera podido entrar en un hospital, y os hubiera costado muchísimo por sus condiciones físicas o por su propia idiosincrasia, pobreza básicamente, y dificultades, pues el refugio los llevaba en sillas. El refugio, institución que ya les he dicho, no a quien les invite, es que casi les obligaría a que visitaran lo más pronto que pueda, si no lo conocen, porque como les decía antes, ha puesto de manera museísticamente, muy bien ordenada, una buena parte de su riqueza pictórica y, bueno, documental no, pero sí de sus objetos, pues como les digo, y se ponen un par de sillas. Lo que hacían en el refugio era llevarlos a los hospitales. ¿Y cómo lo llevaban? Pues lo llevaban en esta especie de cajitas que se ven aquí, de las cuales la institución conserva todavía, si no recono más, cuatro, ¿no? Cuatro, y hay una de lujo. Estas cajitas, que son las famosas sillas de mano, eran vehículos muy particulares, eran, lo que se ve más o menos ahí, bastante sucintas en cuanto a decoración, las había muchísimo más lujosas, representando la simbología propia del refugio, la concepción, que es la patrona de la institución, San Antonio, de los portugueses, que inicialmente, como saben, como me hubiera contado, el compañero era el patrón de la institución, luego fue de los alemanes, y el alcance de San Miguel. En esta pequeña caja, que se puede ver aquí su interior, como digo, está revestida de cuernos, estas pintas son del siglo XVIII. Decía que se conservan varias de ellas en la Armandad, se pueden visitar, y hay dos más, que quizá alguno de ustedes conozcan, en el Museo Municipal. Esta caja que está en el Museo Municipal se expone una, y resulta que, a principios del siglo XX, el propio museo le pidió si podían dejarles un par de piezas, si podían regalarles para la exposición que se iba a montar sobre la historia de Madrid, y la Armandad cedió dos. Para esa fecha, las sillas prácticamente no se utilizaban. Se habían sustituido, como luego contaré, por otro vehículo un poco distinto, que veremos un poco al final. Como ven, desde el punto de vista de la decoración, es una cosa muy sustinta, muy sencilla, destinada a que la gente vaya con cierta comodidad y cierta privacidad por la calle. Yo veo dos diapositivas, y esto me tiene un poco preocupado. A ver, sí, ahí por ejemplo se ve un lateral, esa ventanita que se ve de color verde, se corre y permite que el cerro vaya oculto, sin ser visto ni que le vea. Es como hay un aparato de cierta simplicidad, pero muy eficaz. No quiero entrar a hablar de lo que podría esto pesar. ¿No llevaba ruedas? No, 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 no. Esto de la rueda me lo preguntaron hace poco, en otra presentación que dije, y luego si me acuerdo, pues lo discutimos, ¿no? ¿Por qué no llevaba ruedas? Creo que ya ha sido lo más inteligente. Pero es que en el refugio, como en todas las instituciones de la España del antiguo régimen, y en toda Europa, no se buscaba la comunidad, se buscaba el símbolo, la representación. Poner ruedas a esto hubiera quitado gran parte de la simbología de esta caja. Y a fin de cuentas, en el fondo, es una caja parecida a la que se llama el Santísimo, es una especie de santario, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver otra imagen, si esto me ayuda. Esta es otra de las piezas que conserva la institución, y la que se aprecia, es el refugio. Ven que la decoración pictórica es muy similar. Aquí tenemos otra, otra foto del mismo, se ve refugio de pobres. Y ahí tenemos una, aquí se han hecho ahora, tenemos una visión de otra de las piezas, que tiene otra decoración diferente, muy interesante, ven que la tipología es prácticamente la misma. Y en cuanto al programa iconográfico, hay una cosa muy curiosa, que se aprecian, pues, dos hermanos, que son los que van vestidos de negro, dos mozos de silla, que esto de lo que no son los estudiantes, porque yo he tenido oportunidad de bregar con ellos, ni mucho menos que van así vestidos. De hecho, ahora verán, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahora verán que esta, esta es una foto más de cerca, estos supuestos, todos los estudiantes eran nobles de la institución, van con unas capas que les cubren, que en el fondo lo que tienen ahí es una imagen, un simbólogo, un característico, ¿no? Que es una cruz de Santiago, ¿no? Los trabajadores del refugio no eran hermanos de Santiago, que se les parecía, eran gente que lo han vestido de otra manera, pero, pues aquí tienen la cosa de dejarse presentar de esta manera, ¿no? Bueno, ¿y cómo este enfermo va al aire? Bueno, es una cuestión de no querer representar la caja en sí para que se pueda ver el interior. Nunca los enfermos se van de esa manera, porque hubieran sido muy desvalidos, hubieran tenido mucha dificultad, hubieran cogido frío, es decir, hubieran llegado más grave de lo que ya estaba, ¿no? Que, por cierto, como se me ha contado Luis, no lo has querido decir con toda la crudeza del mundo, pero yo sí que lo voy a decir. Una buena parte de los enfermos que recibió trasladaba, ¿no? Porque lo decía mal, sino por la fecha de las que los enfermos estaban iban realmente a morir al hospital. Allí lo que recibían era ayuda espiritual más que otra cosa. Y, de hecho, la institución lo recalca una y otra vez, cuando digo una otra vez, en el refugio uso muchas veces, es que si alguien está muy enfermo o muere, había que intentar evitarlo de cualquier manera. Lo más grave era que falleciera en el acto, digamos, de servicio, ¿no? Más allá de que estuviera enfermono, de lo que se trataba de que su alba se separara, ¿no? Porque el hospital, en el fondo, era un moridero, ¿no? Pero bueno, lo que decía antes, la forma de representar la silla es de tal manera que se pueda apreciar qué pasaba, qué se hacía, no porque no existe la silla, nunca hay mal al descubierto, ¿no? Otra imagen más que tengo, ahí se aprecia la... ¿no? Los trajes, ¿no? Ahora en Santiago, ¿no? Claramente, que digo, esto es una convención artística. Otros dos ejemplos que también se den, con bastante detalle, o sea, este tipo de traje, este tipo de indumentaria no era la propia de los mozos, ni mucho menos, que iban vestidos de otra manera, ¿no? Con un calzado específico. Y otra imagen más, esta que es la portada del libro, esta es la silla que está, tenemos, una de las que está en nuestra municipal, que representa una cosa muy parecida. Arriba, la simbología religiosa, como si estuviera, como si estuviera, como el cielo, que está encima de nosotros, y debajo, un par de hermanos, los dos mozos de silla, y el enfermo. Otra vez, un enfermo al aire, que insisto, esto es como una convención artística que no tiene nada con la realidad. Es para que la gente viera en la calle lo que hacía desde el fútbol, la gente lo veía completamente, era conocidísimo. Pero, por si acaso, porque las sillas procesionaban por Madrid constantemente. Desde 1629 aproximadamente, que se configura el ejercicio de silla de manera definitiva, una vez muy parecida a la que vemos, ahí, salvo, como digo con la salvedad, de que la silla no se podía apreciar lo que hay adentro, pues prácticamente salen todos los días de Madrid, a Ucanecemos. Y cuando digo prácticamente, es prácticamente. La documentación del refugio va día a día, y esto es literal. José, que ha favorecido la publicación del libro, lo sabe bien que lo hemos discutido muchas veces. Cuando digo día a día, es día a día desde 1629 hasta 1900. Día a día. Hay días que no salían, o que salían o que salían o contaban ningún ejemplo. Pero, en principio, todos los días, la hermandad del refugio sacaba su silla por Madrid. Y no una. A veces incluso hasta 6, 7, 8, o incluso 12, llegó a sacar alguna opresión. Tantas que no disponían de trabajadores suficientes en la propia hermandad para poder hacerlo. Y tenía que recurrir a gente de la calle, ¿no? A silleros, a mozos, que no eran especialistas, que no eran de la institución, digamos, para que pudiesen hacerlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra imagen un poco más detalle de lo mismo. Se ve que, como digo, los trajes, la indumentaria de esta gente, pues, un poco especial, no es la habitual. Y ahí otro detalle más de cerca. Y un par de cuestiones un poco técnicas relativas a la material de la silla, ¿no? Ahí la puerta, ¿no? Como se cerraba, una cosa bastante simple. Al lado las grapas de hierro que permitían introducir los palos de la silla para poder transportarlo, ¿no? Y muy llamativo, que esto yo no lo había visto nunca, y me dejó chocado, como se dice ahora, los cueros, las correas que se utilizaban para transportarlo, ¿no? Porque esto, claro, uno se pasa la vida trabajando sobre ciertos aspectos, pero no lo ve. Yo no he visto nunca un silletero, ni he podido hablar con él, ni he visto cómo se vestía, ni he visto su documentario, ni nada, pero de pronto te lo encuentras, y esto está guardado en el refugio, está ahí un poco escondido, pues te quedas sorprendido, ¿no? Porque esto es una pieza, está un poco en teoría de la apariencia, pero es una pieza espectacular, ¿no? La banana que realizada está, la decoración, ¿no? He enseñado un par de fotos nada más, pero tomé muchas más, ¿no? En un momento dado, la institución, en el siglo XVIII, el refugio, que que, desde cierto punto de vista, se puede considerar que está a la vanguardia de ciertas ideas, empieza a considerar que llevar a los enfermos está muy bien, que tratar de que no se den buenas está estupendo, pero que también hay que intentar ofrecer una caridad algo más práctica, ¿no? No quizá tan simbólica, sino una caridad un poco más a pie de calle, que permita que la gente se salve y vaya mejor y vaya más cómoda al hospital, ¿no? Y para eso se inventan varias cosas. La primera cosa que se inventa son las camillas. Las camillas, no existe ninguna de ellas ya, se debieron vender, de hecho se hace ilusión a esto en algún documento, pero sí que queda en la institución, se queda en la maldad, esta pieza que sería para llevar locos, ¿no? Es una pieza bastante espectacular, pesa, yo no sé lo que pesa, pero debe seguir indecido lo que pesa, porque yo la intenté un poco así mover, con cierta discreción, y no había esfuerzo mala que fuera capaz, y ahí se introducía a los enfermos con ese respiradero para que pudiera ser trasladado, ¿no? La verdad, ahí será la respiradera abierto y cerrado, yo la verdad que, bueno, no me hubiera gustado estar loco, eso por supuesto, pero tampoco me hubiera gustado que lo hubieran llevado ahí, y menos a Barcelona, porque ya es una cosa incómoda, ¿no? Si hacen lo que yo les he dicho, que es visitar el refugio lo antes posible, o ya no, pero en cuanto puedan, ni lo duden un minuto, se van a encontrar que esto, esto, y si tienen curiosidad de hacer, como hice yo, y abren la tapa, se van a encontrar con un maniquí que representa un poco lo que allí sucedía y acontecía. Las camillas que se pusieron de moda en el siglo XVIII, los años 20 y siglo XVIII, no eran exactamente así, debían ser parecidas, algo menos, algo menos untuosas, pero cumplieron un poco esa función. Las camillas fueron sustituyendo con el paso del tiempo a las sillas, porque eran más cómodas, eran mucho mejor para transportar enfermos, aunque eran mucho más caras a la hora de pagar, de abonar a los mozos, pero la institución siempre pensó en sillas, y de hecho, hasta el final de sus días, tenían diez sillas, once, y un par de camillas nada más, a pesar de que lo que se utilizaban eran las camillas. Pero bueno, con esto acabo las fotos, pero me gustaría enseñarles una cosa, que es la otra cosa a la que tenéis aquí, hablaré de los asturianos. Vaya hombre. Ahora, a ver, a ver si alguien... Yo soy conocido por tener una cierta incompetencia... El pincho. Sí, sí, el pincho está aquí, pero espérate que lo encuentre. A la izquierda, ajá. Madre mía, Kingston, aquí, el pincho... Ah, sí. Bueno. Como decía, los estudiantes eran mayoría entre... ¿Se puede hacer un poquito más grande? Sí, abajo, abajo. ¿Al poquito, espera? No, bueno. ¿No puede? En la presentación, si tú. En la presentación... Sí, abajo, donde has dado el botón, el zoom, a la izquierda, un poquito a la izquierda... ¿Y el no? No, lo otro. No. ¿Esto? No, el... Ahí, ese. ¿Ese? ¿Se ve mejor? Sí. Bueno. Eh... ¿Se ve? ¿Y esto que hay aquí? ¿Y es? Parte de León. Vale, ya. La verdad es que no me merece nada que me vean esta tesitura, porque parece que respondo un poco al tópico del grosor chiflado que no... O sea... Pero es que es verdad. Es que es la pura verdad. Buena, qué triste, ¿no? Bueno, en fin. Eh... Los ha estudiado. Pero es mal que... Que casi no hay alumnos que acabo de leer. Estaríamos mal de precisa. Pero es verdad que tengo una capacidad un poco genética para hacerme con los mandos de esto. Bueno, el caso es que, eh... En el grupo yo trabajaba maestriano sobre todo. Sobre todo, trabajando como sineteros. Ya he dicho que era una cosa que venía de mucho atrás. Del siglo XVII. Lo que pasa es que, eh... La hermandad, si bien es cierto que coleccionaba con verdadera fluición la documentación que generaba, nunca se ocupó de los mozos de sí. O muy poco. ¿Por qué? Porque nunca los consideró trabajadores suyos. Eran mozos... Eran jornaderos alquilados. No quiere decir esto que no se preocupase de que hicieran su trabajo bien o de que no los pagaran. Incluso acabó cediéndoles la posibilidad de dormir en la extinción. Vivían allí. Pero nunca los consideró como trabajadores propios de la hermandad. Como sí que hacía con otros trabajadores que tenían que en Orancón, por cierto. Esto tenía ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Supongo que para los asturianos más inconvenientes que las ventajas. Como la mayor parte de ellos vivían en Madrid pero tenían familia en Asturias, pues esto, lógicamente, era una cosa complicada a la hora de ganar dinero, a la hora de poder mandar dinero, ayudas y tal, ¿no? Estos asturianos, como digo, ya en el siglo XVII los tengo muy organizados, pero durante el siglo XVIII prácticamente no hay nada de documentación en la hermandad. Tenemos muchas cosas de los pasos sobre los salarios, lo que cobraba cada día. Pero no quiere ser. Si eran muchos, si eran pocos, de dónde eran. Pero yo me atrevo a asegurar, sin casi, sin asombro de dudas, que eran asturianos. ¿Por qué? ¿De dónde venían? Pues curiosamente venían de un par de sitios bastante particulares. Yo no sé si... Bueno, supongo que en un par de Asturias lo tienen bien conocido. Venían de dos consejos muy característicos. El que es el número 5, si no lo hablas, sí que es ya viciosa. Y el número 6, que es picaña. Pero no de cualquier sitio. Venían... A ver si me puedes quitar esto de aquí porque esto no me... Ahora escape de la escape. No, es que quiero... Es que no, aquí yo lo muevo pero no consigo quitar de encima esta... Sí, está ahí el cursor. Está ahí el cursor, que no es culpa mía, es el cursor. No es incompetencia. No es incompetencia del artista. Tengo aquí delante de la pantalla otra cosa que no sé lo que es. Yo no leo a ninguno de vosotros y quería avanzar. Dale. No avanzas. No, no... Ah, ahora sí, ahora sí. Bien. Como digo, la mayor parte de los mojos de silla vienen de Villanueces y Pinoja. Pero no de cualquier sitio. De un par de sitios muy concretos. Luego están señalados Nadia, Somiedo, pero vienen a uno más, pero no son muy significativos. Y también Vimenes y Dago, que son un par de ellas. La mayor parte de ellos vienen de Villaviciosa y Pinoja. Y muy característicamente de estos pueblecitos, le voy a poner abajo para poder leerlo, que son las fronteras justamente entre los dos concejos. Que son San Martín de Vallés, este que creo que es el... No se ve con la... No aparece aquí la... Sí, se aparece. Ah, aquí. San Martín de Vallés, Breceña, Anayo, Borines y uno muy chiquitito. Mirad si no se ve aquí qué es. Va yo, va. De ahí vienen los... La inmensa mayoría de los mozos de silla de confusión que trabajaron hoy. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, pues a base de investigar y gracias a la fortuna de haber encontrado un gran cantidad de documentación sobre los mozos del siglo XIX, pues he podido reconstruir un poco una serie de líneas genealógicas. Bueno, y con ayuda también del Archivo Municipal de Madrid, que me ha permitido saber dónde habían nacido, de dónde venían y cómo tiempo ya van viviendo en Madrid. Y lo que yo he encontrado es lo siguiente. Básicamente, podemos hablar incluso de dinastía de mozos de silla, ¿no? Por ejemplo, los Pontón. Los Pontón... He encontrado cinco personajes que nutrieron de mozos a la institución a lo largo del siglo XIX. Ya venían del siglo XVIII. Lo que pasa es que eso no lo he podido certificar porque no he encontrado documentación. Tendría que ir a estudiar, ¿no? Los Pontón, además, son de los más objeos que trabajan en la institución. Algunos están cuarenta años. Cuarenta años trabajando de mozo de silla. No vio pensar el castigo de esto. Es cierto que iban mucho a Asturias. Es una cosa que también me ha llamado mucho la atención. Los asturianos viajaban muchísimo a su tierra. ¿Sí? Viajaban a llevar dinero, a controlar sus tierras, a acrecentar la familia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, perfectamente. No, porque es que yo a veces me pregunto si el acrecentamiento familiar había tenido lugar con viaje por medio o no. Porque eso no siempre está claro. Pero yo le doy por hecho que eso. Y es curioso porque uno lleva a tener hijos. Mucho a Asturias, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones de viaje que en aquella época se estilaban, ¿no? Tengo otra pequeña dinastía, son los Yerandi. Estos tienen la mala suerte de que varios de ellos fallecen trabajando en el refugio. Y a esto, a decirlo de esto, no quiero olvidar luego enseñar una foto que tomé hace poco ayer en la institución que quería enseñar, ¿no? Una tumba de mozo. Los Yerandi, te digo, son de los pocos que se afincan en Madrid de manera definitiva y que fallecen en la capital, ¿no? Tengo a los de la Vega. Los de la Vega, no estoy 100% seguro que se han estudiado, pero prácticamente con seguridad. Cinco personajes, entre tíos, hermanos y primos, que se van sucediendo unos a otros. De la huerta, otros. Y como digo, todo viene de los mismos lugares, ¿no? Otra familia que también tiene miembros. A ver si me ha ido la cabeza. Que acaban siendo, no solamente mozos, sino también porteros de la institución. Esto es Arboleya, pues Arboleya, por ejemplo. De la villa, de la huerta, Arboleya, Pontón, Yerandi, son auténticas dinastías que van facilitando la entrada de unos familiares tras otros. Normalmente vienen muy jóvenes, 20 años, 22, 23, 24, ya casados con familia de Asturias. Algunos permanecen muy poco tiempo. Se entiende que el trabajo en la hermandad les sirve para pegar el salto a otra institución, a otro cometido en Madrid. Muchos de ellos, por ejemplo, abogadores, que sabemos que era un oficio muy típico también de asturianos. Otros están 6, 7 años, que es una cantidad, es un tiempo, creo que, importante. En una institución como esta, en la que, como digo, no era el trabajo de desfijo, sino que estaba en poca jornada, ¿no? Y en la que el trabajo era muy duro. Y otra constante de la documentación es la cantidad de enfermedades que tenían. Y muchas veces estos viajes a Asturias estaban determinados por cuestiones de salud y iban a recuperarse. No solamente a la familia o a presentarla, sino a recuperarse, porque estaban bastante enfermos. Y son frecuentes las estancias en el hospital. Es verdad que la documentación no es tan generosa en este sentido, pero los datos son contundentes, ¿no? Luego tenemos algunos miembros que están en la institución durante 20 años trabajando. Esto me ha hecho pensar que, realmente, tenía que tener una ventaja. No puede estar no tirando de silla por todo Madrid durante 20 años si no tiene una ventaja considerable. Y yo creo que esto se cifraba un poco, pues, en cierta seguridad del trabajo, en cierta capacidad de ahorro, a pesar de que tienen muchas dificultades a veces con los salarios. Yo he tratado esto en el equipo con mucho padre y vuelvo ahora a que lo cuente. Y una buena parte de todo esto tenía que ver con el ahorro de la casa. Y la comida. Y algunas cosas que recibían en el refugio, como era ropa o carbón o asistencia pública. Todo esto, arañando arañando, pues hacía que las familias tuviesen una pequeña cantidad de ahorro que pueden mandar a su Asturias natal, ¿no? Ya digo, he visto algunos casos de hasta 40 años. ¿Qué pasaba después de los 40 años, o después de los 30, o de los 20? Como digo, algunos de ellos saltaban los ejercicios, otros regresaban a Asturias, algunos lamentablemente falleció aquí en Madrid, y algunos pedían pensiones. He encontrado 5 pensiones en este tiempo. ¿Mucho o poco? Bueno, pues mucho o poco es poco realmente. Es muy poco para la cantidad de trabajadores que llevo a haber. Yo he encontrado aproximadamente 70 trabajadores. Que no son todos. No son todos. Yo calculo que en el siglo XIX, que es la época en que yo he trabajado con más detalle, debía haber 100 o más. Pero muchos de ellos eran seguramente pasajeros, y el refugio, la guandana, se dedicó a apuntarlos. Y como digo, ¿qué hacían? Pues alguno de ellos, después de largos años de trabajo, pedían una pensión. Y se le concedía a los Pontón, por ejemplo, pensiones de varios reales diarios durante 20, 25 años. En algún caso incluso llamaron, que tiene también la metáfora, llamaron a Asturias preguntando por alguno, que parecía que no se moría nunca, ¿no? Sí. En 1901 preguntan por uno que no da señales de vida, y dicen, vamos a dejar de pagarle, a ver si así se llama a él. Porque no había forma humana de conseguir saber si estaba vivo o no, ¿no? Claro, entre ellos también, lógicamente, se encubrían, ¿no? A veces hacían cobrar pensiones a un mozo asturiano del refugio que la subía a Asturias con el tiempo, ¿no? Cuando tenía oportunidad, ¿no? En fin. Y la verdad que, de entre las muchísimas cosas, que otra cosa que quería señalar, no se puede dejar de mencionar, claro. Los asturianos eran muy buenos trabajadores. Era gente muy leal, era gente muy fiel, eran muy adheridos, y eran muy bonachillos también, la verdad, ¿no? Y esto, pues no deja de enseñarles las fuentes, ¿no? Algunos de los mozos, pues ocasionaban problemas, pues porque no acudían bien al trabajo de los enfermos, los dejaban en la calle, se les olvidaba la silla de monos en una taberna... ¡Ay, madre! Sí, sí, sí. Claro, esto era el refugio, pues la verdad que no gustaba, ¿no? Porque entonces se articularon una serie de castigos, y una serie que consistía básicamente en la privación del trabajo y el salario, porque había algunos que le dían en demasiado. Pero incluso la fuente lo dicen con bastante... No, no se lo creen, ¿verdad? No, no, a mí también me llama la atención. Pero la fuente lo dicen. Y además, es curioso porque me dicen de una vez... Son fuentes privadas, no están para que lo veamos a estudiar, ni para que lo veamos al público. Son fuentes internas que dicen, no, no, si son buenos trabajadores, pero es que me ven demasiado. Y esto pues hacían, como digo, que a veces hubiese altercado, ¿no? En líneas generales, ya saliendo un poco de los estudianos, yo todo lo que he trabajado, que son, pues desde 1729 hasta 1900 prácticamente, el refugio llevaba a los enfermos con bastante tranquilidad, sin negociar por demás, ¿no? Pero a veces sí que se encontraban, hubo accidentes, a veces sí que tiraban piedras a los mozos, a los enfermos... Sí que había una casualística un poco curiosa, pues de ataque a las sillas, aunque la hermandad fue siempre súper respetada en Madrid, ¿no? Y era consideradísima. Pero, bueno, pues a veces había este tipo de altercado, digamos, ¿no? Claro. ¿Toda la historia de la institución funcionaron las sillas? Pues no, tal vez no. Esto también me gustaría un poco comentarlo. Los inventores, digamos, los que fomentaron este sistema, de llevar a los enfermos en sillas a los hospitales, fue el refugio mayoreño, aunque copiaba el refugio de Toledo. Esto, hay que decirlo, que a veces lo diga. Esta práctica se copió en muchas otras instituciones españolas, incluso fuera de España, en América, en Indias, y a lo largo del siglo XVII y XVIII, pues fue una cosa bastante habitual, ¿no? No quedan muchos testimonios, ni pictóricos, ni documentales, más allá de lo que están los archivos escritos, pero sabemos que esto funcionó 100%. En el siglo XIX la cosa empieza a cambiar. Ya en el XVIII, como he contado con las camillas, ¿no? Pero en el siglo XIX esto empieza a cambiar. Hay una cantidad de inventos, de innovaciones tecnológicas y de cambios sociales que van a hacer que llevar en silla a alguien, y ahí volvemos al tema de las ruedas, empieza a ser un poco algo anticuado. Además, los enfermos ya no van a los hospitales. No porque no se mueran, sino porque hay otras formas de curar, otras formas de ejercer la sanidad. ¿Qué sucede? Pues que a lo largo del siglo XIX la cantidad de enfermos que va llevando el refugio a los hospitales va diminuyendo. Y esto afecta de manera directa a los mozos, porque ellos cobraban en función de los enfermos que llevaban. ¿Cómo los pagaba el refugio? Pues, en principio, por las limonas que se conseguían, que eran habitualmente bastantes, a veces suficientes para pagar a todos los mozos que habían trabajado esa jornada, entonces incluso sobraba, o si no, con el propio dinero, el propio Julio de la hermandad. Pero como digo, a lo largo del siglo XIX, esto empieza a decaer. Y a partir de un cierto periodo, casi no hay enfermos que llevaban. ¿No se pone la gente mala? No. La cuestión es que empiezan a haber otras instituciones que hacen lo mismo. Por ejemplo, otra institución que les aconsejo que visiten, si tienen una oportunidad, van a salir de aquí con excursiones, que es el hospital más antiguo de Madrid. El hospital, ¿sabes cuál es? Que está al lado de San Francisco el Grande. Este hospital, de la orden tercera, pues también hace lo mismo. Por cierto, ellos también tienen una silla que ponen en su pequeño museo. Desde 1700 y pico finales, ya empiezan a haber sillas de esta institución que también lleva enfermos a los hospitales madrileños. Y hay más. Me entero por una documentación de que a mediados del siglo XIX cada vez hay más instituciones que hacen lo mismo. Claro, esto les quitaba clientes al refugio, por supuesto, ¿no? Pero no solo eso. Un poquito más adelante, el Ayuntamiento de Madrid se le ocurre la brillante idea de dispersar por todas las parroquias de la ciudad camillas que se quedan en la parroquia guardadas a fin de que cuando haga falta, pues se tire de ellas para llevar a los enfermos a los hospitales. Otra forma de hacer que pierda clientela, digamos, la hermandad del refugio, que en otros aspectos seguía teniendo una gran cantidad de enfermos que atender y, en fin, que funcionaba estadounidense. De hecho, a finales del siglo XIX, la institución reconoce que es muy rica. Otro problema que surge un poco más adelante es las casas de socorro. Las casas de socorro, que todo el mundo conoce, ¿no? Pues que se empiezan a extender para Madrid a mediados del siglo XIX, pues también hacen que una buena parte de los enfermos no tengan necesidad de acercarse a los hospitales, sitios donde de fondo, como tú me hubieras explicado, iban casi más a morir que a otra cosa, ¿no? Pues si esto fuera poco, un poco más adelante en el tiempo, la institución también se encaja de los estudiantes, por supuesto, de que hay coches de punto. Los famosos coches de caballo, ¿no? Los simones, muchos de ellos conducidos también para estudiaros, se están extendiendo por la ciudad y hacen que sea mucho más barato ir en carruaje que ir en la silla de manos del refugio o la camilla, ¿no? Y, para culminar la circunstancia, la expansión del tranvía, a partir del año 70, el tranvía que empieza a generalizarse por Madrid, y además de manera muy, muy rápida, pues hace que el transporte sea mucho más barato y mucho más confortable, a pesar de sus incomodidades, porque el tranvía, sabéis que al principio iba por mulas, tira por mulas, ir en un tranvía al médico o al hospital que, de la manera que en los años 70 y 80 del siglo XIX, pues hay años en los que la hermandad apenas lleva 80, 90, 100 enfermos, siendo así que en años anteriores podía llevar 2.000 al año, 2.000, 2.500 enfermos, una cantidad considerable, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que los asturianos dejan de tener tanto interés en venir. A partir de los años 80 del siglo XIX, prácticamente desaparecen, dejan de haber asturianos en el año pasado. Se sustituyen por otra gente, ¿no? Básicamente conquenses, abulenses, gente de Ciudad Real, tanqueños... Sí, porque la institución deja de brindar esa seguridad económica y ese trabajo, a cien de cuentas, relativamente bien pagado que tenía, ¿no? Hay muy pocos enfermos y la mayor parte de los mozos se van a dedicar ya no a transportar los enfermos al hospital, sino a cuidar a los enfermos que la institución recoge en una especie de hospital que hace una especie de albergue de pobres, ¿no? Entonces, los mozos dejan de ser transportadores de la ambulancia para convertirse en enfermeros que gestionan un poco la entrada y la salida de estos enfermos en la institución, ¿no? Y esto hace que su número de caiga considerablemente. De hecho, a principios del siglo XX, pues apenas hay tres. Hemos pasado de, a lo mejor, doce, dieciséis mozos de silla que llevaba en algún momento a apenas tres, ¿no? Y dirán, ¿por qué tres? Dos para la silla o para la camilla y uno que llevaba niños al oficio frecuentemente, ¿no? Niños que se entregaban en la normal que se llevaban al oficio. El caso es que, aunque las sillas y las camillas existen hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta que tres días, realmente su función principal prácticamente a finales del siglo XIX ha decaído. Completamente, ¿no? Ese es uno de los motivos con los cuales las sillas se aparcan, nunca más lo hemos dicho, se dejan en la institución guardadas en las diez que había, dos se regalan al Museo de Madrid, al Museo Municipal, y, bueno, pues, prácticamente cesa la función de los mozos de silla estudiados o de donde quiera que fueran en la institución, pasando a ser más que otra cosa enfermeros, ¿no? Que también tenía una carga importante de trabajo, que también tenía una importancia considerable, pero que yo no he trabajado, ¿no? Y lo he dejado ahí, en este periodo, ¿no? En fin, yo podría tratar de bastante más temas, ¿no? Porque creo que 400 páginas da muchísimo de sí, pero quizá el público tenga también interés en preguntar algo, alguna curiosidad o alguna anécdota o alguna... si le parece bien, entonces... Yo estoy encantado de... de responder si sé algo al respecto, ¿no? Yo, ante todo, agradecería el esfuerzo del autor con un nuevo aplauso que has conseguido. La alusión que hizo antes... Sí, lo de las ruedas. Lo de las ruedas. Que tengo la... Que era borrachulería. Claro, me lo preguntaron hace poco, en otra presentación y me sorprendió mucho. Claro. Sí. Bueno, tiene una explicación muy sencilla. En las sociedades de los siglos XVI, XVII y XVIII, la revolución simbólica es fundamental. Los símbolos son fundamentales. Nada se hace porque sí. Nada se hace al azar. La silla representa, de una manera absolutamente diamantina y clara, la institución de refugio, que es una institución nobiliaria. Es una institución caritativa. Es una institución que ha fundado seglares. Es una institución en la que los reyes de España, prácticamente desde Felipe III, si no lo recono mal, no, Felipe III no, que había muerto antes, desde Felipe IV hasta el rey actual forman parte de ella. Es una institución aristocrática. ¿Y qué más aristocrático que un vehículo representativo como es el coche o la silla? Es que es, por definición, lo que lo pragma. De hecho, en Madrid no se puede utilizar silla de mano ni coches porque sí. Esto no lo he contado yo, claro, porque no es el momento, pero... Desde 1600 es necesario obtener una licencia del Consejo de Castilla, que no era ninguna tontería. Bueno, esto era una cosa súper seria para poder andar en Castilla, tanto en coche como en silla. Y esto es muy fácil. Yo he analizado las licencias que están en el archivo de Simancas, unos cuantos miles, y eran para gente muy importante, eran para la aristocracia cortesana, para embajadores, para gente muy vinculada a la casa del rey. No te daban una licencia para ir en coche y silla así como así. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, en este periodo, ir en una silla de manos o ir en un coche de caballos era algo no de gente rica. No. Era gente muy poderosa, muy vinculada al poder, y que además denotaba con el mero hecho de ir en ese vehículo sus conexiones sociales y su posición en la sociedad. Por lo tanto, llevar a un enfermo en silla, de alguna forma, traducía esta preeminencia social. Hubiera sido mucho más confortable y mucho más cómodo llevarlo a un carrito. Y de hecho, a veces, hay algunos poemas de Quebeto en el que se pille llevar a los pobres con casetas como si fueran pobres muñecos, ¿no? Pero es que esto no. El refugio no buscaba esto. El refugio lo que buscaba era señalar, señalizar con toda claridad la preeminencia social de sus miembros que se permitía el lujo, porque en el fondo era un lujo, de llevar a los enfermos en una silla de manos, que no era cualquier cosa, porque la inmensa mayoría de la población de Castilla tenía prohibidísimo meterse en una de ellas. Esto no es un detalle. Era algo especialmente constitutivo de esa silla. Y era una silla de manos, aunque fueras un pobre desgraciado. Y además, repito, ya han visto las imágenes. Una silla no deja de representar una costumbre muy propia de los austrias, que era la traslación del Santísimo. No sé si conocen las anécdotas al respecto. Los reyes, cuando se encontraban que se iba a llevar el cuerpo de Cristo a un fallecido, o a alguien que estaba muriendo, se bajaban de la carroza y dejaban que el sacerdote entrase en ella. Esto es una tradición que viene de los Alburgo, ya del siglo de época medieval, y que todos los reyes, incluso lo componen, van a repetir constantemente, de manera sistemática. Hay un montón de documentación que lo acredita, que el rey se encontraba con el cura, se bajaba de la carroza y metía el cura en la carroza. Y él iba andando al lado. En el fondo, el refugio hacía una cosa muy parecida. Me parece muy curioso todo eso. Pero yo he visto en mi casa, en mi casa, que sacaban en una parihuela, que iban con cosas en la arriba, y entre dos, una persona delante y otra detrás, transportaban eso. Y esa silla, como usted me dice, estaba transportada también por dos personas. Y yo digo que son, pues, digamos que recordando mucho la historia, todo lo que ha evolucionado la historia desde las camillas que llenan ahora las ambulancias, a esas camillas que llevaban, a esas sillas que llevaban a los enfermos, a los hospitales. Sí, pero el motivo por el que no llevaban ruedas era ese. Hubiera sido mucho más cómodo para las ruedas. Sin duda, ninguna rueda ya se conocía. Ya había visto a una persona sola con ruedas. Claro. Pero no creo que se hubiera ocurrido a ningún miembro del refugio, ni remotamente, proveer de sillas a una, perdón, proveer de ruedas a una silla. Sí, por eso, porque cuando la rueda estaba inventada por los sumerios, en el año fuera, antes de Cristo, es que la rueda ya estaba allí. No sé cómo no se le venían a ellos allí. Por lo que acabo de explicar, por qué no se buscaba la comodidad sino el símbolo. Y de hecho, a mediados del siglo XVII se inventa una cosa en Francia que se llama la vinagreta, que es una rueda, es una silla de manos, perdón, con ruedas. Y en España hay. No hay muchas documentaciones al respecto, pero voy a encontrar algunas, y sé que se ponen de moda, y algunos nobles, algunos artistas, las tienen. Pero, joder, el futuro que más se le ocurre en la vida hacer eso, hubiera parecido una cosa bastante prosaica y poco decorosa. Aún hubiera sido más cómoda de llevar, y hubiera dedicado mucho más personal. Pero claro, cuando sacaban siete, ocho o diez sillas por todo Madrid, dando vueltas, pues eso era un espectáculo muy especial. De hecho, en 1722, como yo cuento bien en el libro, se hace una fiesta para celebrar la factura, la fabricación, la consecución de siete sillas nuevas. Y se da una vuelta por toda la ciudad para que todo el mundo vea que el refugio tiene siete sillas nuevas en las que llevar a sus pobres. Hubieran podido hacer otra cosa. Luego, en la clase social, eran ellos los que iban a lo mejor, los criados con las camillas esas y llevaban a los señores en las sillas. Sí. Como yo digo, porque luego después como se inventó la carroza, la tartana o lo que llamen, porque había cosas de esas. De cocina. En los pueblos también tenían gente. Claro, claro. Cosas de esas, a lo mejor, guardadas incluso ya, si no se usaban ya, en desuso. Y ya digo que, pero, es una evolución que llama la atención ahora mismo. Eso que está usted explicando ahora mismo, yo no sabía nada de estas cosas, ¿me entiende? Me estoy entrando ahora. Poca gente sabe de esto. Y como hubiera dicho, Luis, es un tema, es un tema, es un tema, es un tema muy exótico. Yo, cuando llegué a la Universidad Autónoma, la tesis, perdón, a un catedrático, que ya está, creo que ya está de baja, se ha jubilado, a Badadejo, y copió la tesis, quedando volúmenes enormes, me dijo, ¿pero se puede hacer una tesis doctora sobre este tema? Y, y él mismo dijo, pues sí se puede, porque la has hecho, ¿no? Es cierto que es un tema muy poco investigado, es verdad. Y lo que decía Luis, es cierto que no hay muchos especialistas. Yo no soy más grande especialista, hay un par de ellos, en Viena hay un buen amigo mío, que trabaja también estas cosas, y tengo un compañero, que es profesor de la Universidad de Sevilla, que también trabaja mucho, pero es cierto que es un asunto muy investigado. Es más bien, inoto. No, porque es inoto. Alejandro, yo quería, lo primero, felicitarte por el magnífico de trabajo, de investigación, y que es una aportación importante para... Llevarte un poquito más la voz, por favor. Claro, que quiero felicitar a Alejandro por el gran trabajo. Para que no me aprovechan. Ya. Yo tengo un micrófono. Y que eso, me parece una gran contribución, pues para la hermandad del refugio, y sobre todo para conocer cómo era la sociedad en esa época, que es una gran desconocida. Hoy en día, poca gente conoce cómo era la forma de vivir en el siglo XVII y XVIII, que era de un... pues eso, una miseria impresionante. Es una curiosidad la pregunta, nada más. Nosotros, en la hermandad, decimos que las sillas son como las primeras ambulancias de Madrid, pero me parece que has dicho que no tiene la ambulancia. Ahora, a mí me gusta esa expresión, se lee en repetidas ocasiones en el libro de Karajan, ¿no? Karajan, que es el gran especialista en el refugio, el que hace su... publica su libro en los años 80, que es una... es el estudio clásico de la institución, y que va a quedar ahí durante mucho tiempo inamovible, aunque se puedan añadir cosas, como he hecho yo, y como espero que haga más gente más joven, y con muchas ganas y con mucho aliento para ello. El habla de ambulancias. A mí no me gusta eso, probablemente porque tan imbuido de vivir en el M600 mentalmente, se me hace un poco ajeno, pero es cierto que una ambulancia era. Lo que pasa es que este universo, es un universo, como digo, muy simbólico, ¿no? Esto remite realmente a un montón de significados que no tienen que ver con la practicidad de la ambulancia. Hoy, hoy tú te pones enfermo, llega el SAMUR, te meten dentro, te hacen pruebas incluso fuera de la calle, el otro día tuvo oportunidad de verlo en el instituto, un chaval que le dio un mareo, te hacen allí pruebas in situ, ves si estás a punto de morir, o te quedan todavía unos pocos días, va adentro y se van. Esto, evidentemente, es súper útil y maravilloso. Vamos, nada que objetar, por supuestísimo. Pero es que no estamos hablando del siglo XVI, XVII o XVIII, de esto. Es un universo simbólico muy diferente. Aquí lo que se trata es salvar además, y que la gente de Madrid vea quiénes son los que tienen el poder y la riqueza para ejercer la caridad. Es así, nos guste o no, este es el discurso. Entonces, una ambulancia me parece algo demasiado prosaico. Es verdad que es una ambulancia, el ejercicio que sirve para que una persona que está enferma se la traslale al hospital. Pero, dado que el hospital era un moridero, pues aquí estamos hablando de otra cosa. Es hacer un traslado simbólico. Un traslado que a veces, esto tampoco lo he contado, pero a veces si algún documento dice oye, que si estáis dando mucha vuelta por Madrid, ¿qué queréis? ¿Llevar al enfermo a sacar más limón? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ambulancia sí, pero yo no me gusta utilizar ese término. Igual que no me gusta considerar los carrozas o los coches de caballo como vehículos como hoy, no lo son. Porque un vehículo hoy lo tiene cualquiera. Vamos, de hecho hay una mía que tiene dos o tres. En el siglo XVII, tener un vehículo era lo más de lo más. Hay una carta famosa que escribe un sevillano al famoso conde gallego y le dice oye, la mujer no para de insistirme que quiere una licencia de coche a ver si me la consigue porque tenía mucho contacto con la corte, con los reyes. Dice, es que prefiero la licencia a una orden, a una orden, a la orden de Santiago. Prefiero una licencia de coche. A ver, es una idea de lo que significaba. Mucho más que me de una encomienda al rey, que era un titulazo. Entonces, es otro universo. Por eso no me gusta eso de, esa cosa de, al público hay que facilitarle un poco la conexión mental, ¿no? Pero, a mí personalmente no me... Quizás esté demasiado embudido en esta realidad. Pero es así. Bueno, podemos considerar que es una muralla. Entonces, antes de nada, quería enseñar la foto de la tumba del camillero desconocido. Que seguramente se lo va a estudiar, ¿no? Porque me consta que varios murieron allí. Sí, sí, no, no. No sabía que hubo varios que los puerecillos fallecieron... Un poco más. Fallecieron en... Bueno, si hay alguna pregunta más entre medias... ¿Sí? Es a vosotros. Venga, hasta luego. Aquí, por ejemplo, se ve... Esto es una cosa que está en la parte inferior de la cripta, de la institución. Si lo visitan, lo verán. Hay una serie de personajes allí enterrados. Hijas de... Infantas de Reyes Antiguos de Castilla. Curioso. Personajes más o menos... Son nichos. Son nichos, sí. Personajes más o menos relevantes de la institución. Otros anónimos. Y un criado mozo de camillas, ¿no? Es decir, hasta qué punto llegan los hermanos a valorar la ayuda, el trabajo de esta gente, ¿no? No se sabe quién es. Pero como yo sé que varios de ellos fallecieron trabajando, sirviendo, y sí, pues para el que somos de ellos, ¿no? Porque nos enterraban, lógicamente, la cripta de la iglesia. Entonces, esto se reformó en el siglo XX, pues se hizo este detalle, ¿no? Muy bien. Un detallazo. ¿Un detallazo? Claro, ahí está. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué afortuna? Ya tú dices nada. La parte de la mancha que yo estoy conociendo, o mejor ahora, o ya no a los Infantes, al Magro y demás, uno de los modos de financiación de estos hospitales eran los corrales de Comedia. El corral de Comedia de Almagro estaba vinculado a un hospital. Y los ingresos del corral de Comedia iban para ese hospital. O sea, en Villanobos Infantes pasa lo mismo. Lo que pasa es que el corral ha desaparecido. Pero se sabe dónde estaba y se sabe de su vinculación al hospital de la ciudad. Una cosa curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es sabido. Los fondos de la hermandad venían de muchos sitios. Venían de la Limorna, que sobre todo al principio era fundamental. Luego, más adelante, la hermandad se hizo con tierras, con casas, que arruinaba, que gestionaba, y con herencias. Entonces, a lo largo de su historia, la hermandad disponía de dinero. Tenía dinero para ejercer la hermandad. Porque, además, y ahora que ya se ha ido de la hermandad, eran muy, muy, muy... ¿Cómo decir? Tengo una palabra que no suena demasiado mal. Muy mirados con los fondos, ¿no? Y, de hecho, pagaban lo menos posible siempre. No salen a los estudiantes. Eso, por supuesto. Sino, en general, a todo lo que trabajaban en el contexto de la hermandad, si podían evitarles pagar, mejor. Era un trabajo gratis y de amores, ¿no? Como se dice, ¿no? O lo menos posible. Esto es una cosa que también... Un desgraciado. Sí, digamos. Digamos que sí. Y los asturianos, esto no lo he contado, pero bueno, si alguien tiene la valentía de leerse el libro y se enterará, pues constantemente están pidiendo aumento de salario, ¿no? Constantemente, ¿no? Eso sigue siendo así, ¿eh? Claro. Pero de una manera muy constante y muy continua, y, de hecho, es una de las aportaciones, yo creo, del trabajo, justamente lo que se ve, cómo se ve que una comunidad relativamente pequeña, de trabajadores y desarticulada, porque no forman ningún gremio ni ningún grupo muy organizado, pues consiguen de alguna manera, o al menos luchan e intentan conseguir una mejora salarial constantemente, porque su nivel de vida, sobre todo en el siglo XIX, pues va bastante... y va bastante a caída. De hecho, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, yo creo que los datos parecen permitir decir que tiene un nivel de vida relativamente más elevado que otros muchos trabajadores de Madrid, ¿no? O sea, sí que parece que hay una cierta... han conseguido un cierto nivel de vida... son muy pocos ya en este momento, son como he dicho dos o tres, como mucho cuatro, pero sí que parece que tienen unos salarios relativamente elevados, en comparación con otros trabajadores de la capital, ¿no? Muy bien. Ayuda bastante la orden terciaria que queda donde San Francisco es grande. Esa ayuda bastante a la gente que no puede. Ellos también tuvieron... también tuvieron sillas. Y de hecho, ellos también tienen un archivo fantástico, que se trabajó... trabajó una profesora de la Universidad de Alcalá. Yo he tenido oportunidad de entrar y ver algunos documentos, pero no lo he podido trabajar con detalle. Y este... ellos también trasladaban enfermos. Tienen también una silla que es para allí, como he dicho antes, y siguen haciendo una labor, no solamente médica, sino también caritativa, bastante importante. Y también tiene una colección de arte estupenda. Muy buena, tan buena o más que la de refugios. Que merece la pena visitarlo. Lo que pasa es que ahora mismo realmente no sé si se puede entrar con facilidad o no. Yo hace unos años que lo vi. Merece la pena también visitar la orden. Un durito costaba la entrada a San Francisco grande para... Cinco pelas. Un duro. Un duro de paseo. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues... Me ha encantado, me ha encantado la presentación del libro. Y nada, gracias por asistir. Y de estas cosas ofrecemos muchas. Que no sea la única vez de venir. Muchas gracias. del proprio gobierno. ¡Gracias! Leticia. Gracias.